parte 17 a bajar el ascensor mira hay una cosita brillante si son municiones de bala no necesitas osea son municiones de bala son municiones de pistola oh Jill thank god you're safe bla 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 y bajamos que podras ver abajo solo hay una manera de averiguarlo y debajo y aqui que hay? un poco mas adelante vamos a ver lo puto que es el barrio y aqui donde esta? hay una caja de itens por ahi pero para que? si igual tengo mucho espacio ah otra cosa si uno ocupa a Chris tiene solo 6 espacios en el inventario y Jill tiene 8 osea para los que quieren verdadero reto pueden con crisis claro ahora si que nos enfrentamos a Lisa osea no nos enfrentamos pero la encontramos que escapar nada mas no intenten matar a Lisa no va a morir escuchenla ahi esta hola Lisa ah ah ufff ese golpe quita mucho mucho osea es recomendable venir con un poco de hierro por si acaso por si te pegas claro ya ahora lo que vamos a hacer es conseguir un lanza llama roto como se consigue? allá arriba allá luego pero no me acuerdo que era y no importa jeje pero bueno mucho tiempo subir las cajas esta cajita la ponemos ahi en ese como teleférico que hay una caja igual a la del anillo de agua mmm igual bueno que lo ponemos en el teleférico? si lo ponemos ahi y encendemos el teleférico llamo la caja a algun lugar extraño que no sabemos llamo la caja a donde esta Barry ahora y ahora tenemos que devolverla y seguir esquivando a Lisa a Elisa a Elisa a Elisa a Elisa voy a desequipar el lanza aranas para ir un poco mas rápido y asi poder esquivar a Elisa mejor a donde esta Elisa? aqui esta esta Elisa a los 12 años que murio entre comillas entonces ahi esta la mano lo bueno es que camina alternativa camina bastante lento pero pega muy fuerte asi que mucho cuidado como me fui? si fui bien mira ahora van a ver lo putos que es Barry un video? si por completito 2 segundos no lo dejamos ahi ahi hijo de la hijo de la grampas nos cago nos cago vamos a tener que quedarnos acá abajo jugando con Elisa jugando con Elisa jugando con Elisa ya esta la persona no la no se nada mas nada mas nada mas ya aqui no se puede guardar solo en una caja igual de todas maneras en un area segura ya no aparece ni un zombie aqui en ninguna dificultad y ahora la cajita que? ahora la cajita que dejamos aqui esta fue la caja que empujamos hace poco rato la empujamos y 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 la llevamos a ese otro lugar? ese es un triturador de basura si no me equivoco un triturador de cosas me gusta triturar y la empujamos 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 Pero como lo trituramos, se rompió, ¿Pero de qué nos sirve un lanzallama rota? ¿O todo esto solo Chris puede usar un lanzallama? Bueno al menos que algo sirva Si pero se ocupa una sola vez, en la pelea con el black tiger ¿Nadamas? Bueno nada mas se acaba el tiro, no dura nada Wow que mal Ya, bueno no importa Ahora este lanza llamas, lo vamos a poder usar En el pasillo donde esta Lisa Hay que ser muy rapido en esta parte Deja de ver si me acuerdo Hola Lisa ¿Cómo está ahí? Yes Uy hay que ponerlo ahí Deberíamos dejar la lanzallamas El lanzallamas El lanzallamas, claro Se deja ahí y listo, podemos pasar Para eso era el lanzallamas roto ¿Y ahora a donde nos dirigimos? Aquí está, les presento la casita de Lisa Aquí vive Lisa Su muñequita Su muñequita, su colección de caras por ahí tienen Dejame ver donde estaba No sé, por ahí estaba la colección de caras Ya, aquí no hay nada útil en esta habitación Tiene muchas muñecas Tiene muchas muñecas Es una niña La mentalidad de una niña de 12 años Con aspecto de eso Con aspecto de zombie de 70 años Ya, bueno Avanzamos Bien enojada Bien enojada Sí, bien enojada Estos pendientes Estos pendientes que no nos pillan Ahí hay una cajita ¿Que hay en la cajita? Que hay en la cajita ¿Como era esto? No sé, ahora no El objeto de piedra Ahora hay que conseguir el objeto de metal El objeto de metal ya lo tengo El objeto de metal ya lo tengo Ah, ya lo perdí No, no, no la pelea en el En el historio de distancia A ver O sea, tenemos listo para Tenemos listo para ir al altar Y enfrentarnos con Lisa ¿Ya? ¿Ahora a donde queda? No me acuerdo ¿Donde llega uno? Ah, ya me acuerdo A la cabaña Llegamos a la cabaña Donde nos encontramos por primera vez con Lisa Eso explica que haya llegado hasta aquí ¿Me llega? Ahí está el baúl Ahí está el baúl Esto no Esto Meta el objeto A ver si Mezclamos Mezclamos y historiamos ¿Será que lo lee? Eh ¿De si tu grabamos o no grabamos? Eh... Una... Si me juegas ahí No Porque la parte... La pelea con Lisa igual es complicada Una pelea Acción Al fin Al fin Ya Hace una foto familiar de Lisa Y la grabamos Guardamos Ya les explique los colores, ¿Cierto? Verde fácil Rojo difícil Blanco normal Y... Amarillo Un naranjo Es... Invisible El modo invisible Obviamente Zombies Que no se ven Solamente cuando te atrapan Claro Cuando te atrapan Se ven Ni un enemigo se ve En todo el juego Y aparte Jill no puede apuntar O sea... No apunta automáticamente Mira... Claro Claro Nos queda Se hace un modo bastante... Bastante jodido Y para el que quiera dar el reto Imagina desahua con Chris O sea alguien quiere un reto de enemigos invisibles con Chris El que hace esa le aplaudo Le aplaudo El que hace una guía y le aplaudo Que por favor suba un video a Youtube de eso Y yo le aplaudo Le aplaudo eso Le hago un video y le aplaudo Que grabamos en nuestras pololas Jajaja Hace un video de nuestras pololas En agradecimiento Jajaja ¿En qué? El guan que las suba Le grabamos un video de nuestras pololas Jajaja Que se motiven Si nadie las va a hacer weón Jajaja Nos van a faltar los weón Jajaja Ya vos queremos la promesa Jajaja Ya nos queda muy poquito tiempo Jajaja Un zombie Jajaja Mátalo No vamos a pasar nunca más por aquí Hasta la última vez que pasamos Por la mina, etc. Y por el otro lado de la mansión Si Vamos a dejar el video hasta acá Lo teníamos aquí Nos vemos en la siguiente parte Chau